Miren señores, yo a los perdigones los carré como borrecos, mira, con un palo, eh, tocándole con un palo, eh, y no se va, mira, eh, tocándole con un palo, vamos, como si fueran borrecos, mira, vemos el ganado, como si fueran borrecos, mira, vemos el ganadito, los carré como la oreja, mira, venga, vamos. Mira, mira, todo el ganado aquí, acarreado como la oreja, mira, eh, como lo que habéis visto, una cosa igual, los perdigones, los perdigones, míralo, carréándolo como los borrecos, mira, vamos, venga, vámonos, y no me vuela ni uno, mira, otro, vaya, eh, como si fueran borrecos, míralo, eh, Aquí están los borrecos, venga, vamos, vamos, y no vuela ni uno, venga, venga pa' allá, vámonos, mira, vamos, venga, y no se echa ni uno a volar, eh, aquí va el pastor carreando los perdigones, como si fueran ovejas, Veje, míralo, vamos, venga, venga, vamos, y le toco los perdigones con el palo, eh, venga, vamos, vamos, venga, vamos, vamos, ¡Vamooo! ¿Qué? ¿Qué me decís de esto? ¿Eh? Aquí va el pasto, mira. Con el palito aquí. Así que yo con los perdidos ni pago lo que quiero. Venga, vámonos para allá. Vámonos para allá. ¡Quieto! ¡Quieto! Vámonos, venga. Venga. Y aquí va el tío en el garrote. ¿Eh? Para arriba, para abajo. Y los perdigones aquí todo, ¿eh? Venga, vamos, vamos. ¡Che! ¡Che! Venga, venga. ¡Vamos, jabalín! ¡Vamos! ¡Vamos! Y le choco a todos los perdigones con el palo. Y no se ha hecho ni una colada. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos para abajo! ¡Ah, bro! Bueno, podéis tener la demostración. Los rey del farolillo. Me los domino con el garrote, ¿eh? Y no se ha hecho ni una colada. Corto y cambio. Corto y cambio. Corto y cambio. Corto y cambio. Corto y cambio.